El problema es cómo salimos de esto, es decir, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para que esto ocurra? Porque dentro del Congreso yo no veo cómo va a pasar que se adelanten las elecciones si no se logran consensos mínimos. A ver, yo que he intentado explicar por qué, por lo menos Fuerza Popular, ha propuesto 2023. ¿Por qué? Porque necesitamos paz en nuestro país, necesitamos calma en nuestro país. ¿Para qué lo hicimos? ¿Cuál fue nuestro análisis? Que no iban a pasar ninguna de las reformas, ninguna de las reformas, porque se necesitan 87 votos y la izquierda radical que se para todos los días, yo los tengo al frente, lo único que dicen es constituyente, 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 como si fuese un mantra y como si fuese la única solución al país. Y no es la solución, la solución es adelanto de elecciones. Si no lo hace el Congreso, tenemos el proyecto del Ejecutivo, también hay otros proyectos, creo que hay un par de proyectos más en la Comisión. Bueno, esperemos dentro de la Comisión poder ponerlos.